Vamos a sumar a la colección. Cuando el año pasado hice esta torerita de un patrón vintage de la revista Patrones de los años 80, me preguntó Dora si podía yo recrear una sin patrón para hacerlo todo el mundo en casa. Así que vamos a ello. No es la primera vez que hago este tipo de chaquetas son ideales para entretiempo. Esta la hice a principios del canal de YouTube, les dejo por los enlaces en todos lados. Y me encanta porque es de Tweed, aproveché el orillo como adorno y después rematé con una cinta albía. Es que quedó súper bonita. Esta también la rematé con una cinta por todo el borde y también haré lo mismo con esta. En esta ocasión tengo esta tela, es una tela fuerte, ideal para pantalones, para faldas y me pega con esta blusa que hice el otro día, así que va a quedar ideal. Este proyecto va a ser súper fácil incluso para principiantes porque lo vamos a hacer siguiendo una camiseta. No es clonar porque no estamos haciendo la misma prenda, pero vamos a coger una camiseta como modelo. Así todo el mundo se lo puede hacer en casa, incluso principiantes. No va a llevar cremalleras, no va a llevar botones, va a ser una costura sencilla, así que no se lo pierdan. Y si les gustan estos ratitos de costura, compartanlos con alguien a quien le pueda gustar, incluso por WhatsApp y así todo el mundo cose. Así que sin más dilación, vamos a empezar. Esto va a ser ir al grano totalmente, tengan en cuenta cómo diseñida les queda la prenda que cogen como referencia para poder saber cuánto le dejamos de holgura. Yo sé, por ejemplo, que esta camiseta me queda pegadita. Entonces lo que voy a hacer es dejarle después 5 centímetros por cada lado, por cada costura lateral. Y así me quedará más sueltita. Y voy a trazar los dos patrones, frente y espalda a la vez, porque después el del frente lo voy a recortar un poco para que coja una formita más mona. Así que doblando la prenda a la mitad, voy a intentar acercarme lo más posible a los orillos para aprovecharla al máximo. Y así ya colocando la camiseta, voy a empezar a trazar. Voy a trazar alrededor del hueco de mangas, o sea que las mangas no las necesito. Y lo que decía, voy a dejar 5 centímetros de margen de costura. De margen de costura no, de patrón. Y aparte voy a llegar solo hasta la cintura. Yo sé que esta camiseta tiene un pemplam, un faldoncillo, entonces voy a llegar justo hasta ahí que sé que es donde está la cintura. ¡Suscríbete al canal! por supuesto esto lo pueden hacer también primero un papel y después cortar la tela si les da cosita hacerlo todo del tirón pero vamos que no va a salir mal con mis piezas preparadas voy a empezar por cortar a lo largo la parte del frente redondearla y coserla la espalda cerrar las mangas coserlas al cuerpo y añadir una cinta de raso para rematar y ahora para el frente lo que voy a hacer es doblar a la mitad uno de los paneles y suavizar tanto el cuello como la parte de abajo redondearla pueden utilizar un plato un jarrón un vaso cualquier cosita una taza para coger la curva y que queden las dos iguales y las mangas las vamos a trazar de la misma manera vamos a doblar la tela y vamos a utilizar la doblez que sea esta parte más larga de la manga así después cuando lo abramos lo que tenemos es la costura interior entonces vamos a hacerlo igual vamos a doblar la tela vamos a colocar la camiseta encima y justo la vamos a colocar en ese doblez y vamos a hacer un poco de malabarismo para trazar todo el hueco de manga y lo que queremos dejar extra para que quede un poco más suelto va a ser por la parte de la costura interior con el costado de la manga cosido voy a darle un zig zag para que no se deshilache y una vez esté eso de hecho puedo incluso ya hacer el vuelto de la manga porque está bien medido y ya así queda terminada como las mangas están cosidas voy a empezar a colocarlas con alfileres desde la costura uniendo las dos costuras laterales para después ir en bebiendo la manga y colocando alfileres que es en beber la manga no es fruncir no es simplemente coser sino acoplar entonces tienen que ir poco a poco y la manga se irá acoplando y yo siempre coloco el cuerpo al revés y la manga al derecho así cuando meto la manga dentro del cuerpo ya puedo empezar a poner alfileres por lo que es el revés del cuerpo todo alrededor calculando la mitad de la manga en la parte superior de la copa le di un zig zag y quedó estupendo todo y ahora rematar el problema de la hora de rematar todo esto es que se le puede hacer un vuelto doble pero tenemos toda esta parte curva si quisiéramos hacer un vuelto doble tendríamos que primero hilvanar para fruncir un poquito y que nos salga esa curva entonces yo voy a hacer de otra manera manera no manera como hice con esta que es darle ponerle una cintita tengo una aquí en marrón chocolate que le va bien es un la tela es como un color vino pero tiene unos tonos marrones entonces creo que le va a ir bien y voy a coserlo justo al borde para después doblar hacia adentro entonces voy a ir cosiendo de empezar por la costura lateral todo alrededor de la torerita para acabar ahí de nuevo esto por supuesto la plancha no la quita nadie es súper importante planchar entre costuras y más en este caso para que la cinta se quede en su sitio para que se aplane respecto a la costura y después poder en esto doblarla hacia adentro y ahora una vez abierto se puede doblar y así hacia adentro vuelvo a coser es un proyecto sencillo pero ideal para cualquier noche fresca tener algo a mano yo soy friolera y por ejemplo ya después de que se ponga el sol así de a sillas me da como repelujo entonces esto es ideal no da calor pero simplemente te quita esa sensación de fresquete me gusta mucho el acabado con la cinta soy fan número uno porque incluso aunque es una cinta de raso queda totalmente rematado no se ve nada queda muy bonito y del mismo modo también se podrían rematar las costuras interiores en realidad pero bueno eso para otro día es muy sencillo e incluso para principiantes se puede hacer fácilmente les dejo por aquí toda una lista de reproducción de las chaquetas que he hecho para que le echen un ojo por si quieren coger alguna idea y no se olviden de suscribirse si son nuevos por aquí y de compartir con alguien a quien le pueda gustar este ratito de costura y así pues todos aprendemos y todos nos ayudamos y nos vemos el lunes chao vamos a sumar a la colección colección vamos a sumar